Tiene que irnos. Tiene que irnos. Con el fuego. Reunido hoy. 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 Santa Rosa de Lima, mi pueblo te aplaude. ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú!